Hola amigos, espero que se encuentren bien, el día de hoy les quiero compartir algo muy especial. Durante la Copa Benito Juárez fuimos a visitar la casa donde creció Benito Juárez. Y déjenme decirles que fue una experiencia totalmente diferente y asombroso, sobre todo el lago que se encontraba justo al lado de la casa. Al entrar a la casa se encontraba una cama hecha de carrizo con un petate. Con esto se demuestra la humildad y la sencillez que caracterizaba la vida de Juárez. Durante la estancia en el lugar me hizo reflexionar la importancia de valorar lo que tenemos y no olvidar nuestras raíces, y sin importar cuán lejos lleguemos. Además, cada rincón de esta casa está lleno de historia. Los cuadros que adornaban las paredes narran las luchas y logros de Juárez. Me recordó que la determinación y el trabajo arduo son fundamentales para alcanzar nuestros sueños. Estar en esta casa me hizo apreciar aún más la importancia de la educación y el compromiso con la justicia social. Valores que Juárez defendió con fervor a lo largo de su vida. Y eso no es todo amigos. También había herramientas cotidianas como serruchos, partes de un arado, cucharones hechos de madera y piedras de metate. Imagínense las manos de Juárez utilizando las mismas herramientas mientras trabajaba duro para labrar su camino hacia el éxito. Así que les animo a que se sumerjan en la historia de este gran líder mexicano y sigan inspirándose en su legado. Yo soy Millie y nos vemos en la próxima aventura amigos.